Hola invocadores, el parche 10.13 nos trae fortalecimientos importantes, incluyendo uno que los ayudará a llevarse Kog'Maw Mead. Y si son de los A.S. que siempre compran Danza de la Muerte, ahora van a tener que pensarlo dos veces. En contenido nuevo, se armó la fiesta con los nuevos aspectos veraniegos. Además, veremos la siguiente oleada de creaciones de comunidad y la primera fecha de la LLA. Hay muchísimo de que platicar, así que vamos a darle. Yo soy Eritra y esto es Actualizando. Vamos a comenzar los fortalecimientos hablando de Nocturne. A este campeón lo hemos visto en todos lados, menos en su posición natural de jungla. Con la idea de que pueda regresar, ahora cada ataque a monstruos épicos reducirá en mayor medida el enfriamiento de su pasiva. ¿Se imaginan a Nunu armado con poder de habilidad? Bueno, pues ahora es una opción viable. Con esta versión, tanto su Q como su definitiva escalan con mayor poder de habilidad. Cuidado con los Nunu Full AP. B es una campeona que cuando llega a juego tardío aporta muy poca utilidad para el equipo, excepto para ejercer control de masas con su definitiva. Con el objetivo de corregir eso, ahora se reduce el enfriamiento de su Q en niveles altos de la habilidad. ¿Se acuerdan que hace mucho no era tan raro ver a Cogmomid? Bueno, pues preparen esos videos de Sella jugándolo porque viene de regreso. Ahora, la tasa de crecimiento de poder de habilidad tanto de su Q como de su definitiva reciben un incremento. El siguiente campeón que recibe una mejora es Rize. A este mago usualmente le cuesta mucho la etapa de líneas debido al alto costo de mana que tiene sus habilidades en juego temprano. Con el propósito de compensarlo, con esta versión, Rize tiene mayor resistencia mágica y mayor daño de ataque para que pueda cosechar súbditos más fácil y realizar intercambios favorables no solo con sus habilidades, sino también con sus ataques básicos. Este Yorl de Humor volátil actualmente no es ni tanque ni tampoco es el champ que puede carrear la partida. Para aumentar su potencial como acarreador y que se le facilite hacer avance dividido, su E ahora le otorga mayor velocidad de ataque por más tiempo. A Lucian le cuesta salir victorioso de los intercambios debido a que es de los tiradores con menos rango y por eso se le ve tanto en el carril superior o central. Para ayudarlo con su posición natural, su Q ahora tiene mayor rango de ataque. ¿White Lotus estás ahí? Ahora en la sección de la tristeza comenzamos las debilitaciones con Aphelios. ¡Qué sorpresa, ¿no? Este campeón puede hacerlo todo con sus cuatro armas y las oportunidades para sus contrincantes son pocas si lo dejan crecer, con el objetivo de equilibrar los duelos. Ahora se reduce la tasa de crecimiento de daño de ataque del campeón. Además, los golpes que tira después de realizar su definitiva en caso de ser golpes críticos infligen menor daño. Si existiera un hate rate para campeones de League of Legends, ahorita el de Yumi sería tan alto como su win rate. El potencial que tiene para proteger y potenciar a sus carries es altísimo, así que para equilibrar las cosas, ahora el costo de mana de su E depende del mana máximo del campeón para que no pueda abusar constantemente de la habilidad. Gracias a su pasiva, Ornn es súper dominante en etapa de líneas. Puede estar bajo de vida, comprarse un cristal de rubi manteniéndose en el carril y listo, está fuera de peligro. Para corregir este tipo de prácticas, de ahora en adelante, las compras que involucren incremento de vida y mana que Ornn realice desde su forja se aplican respetando el porcentaje original del campeón. Un ejemplo, si antes de la compra tenías 10% de vida, ahora después de la compra seguirás teniendo 10% de vida. Gracias al bajo costo de su Q, Syndra puede tanto hostigar rivales como limpiar oleadas de súbditos y así tener el control total del juego temprano. Para que esta maga tenga que ser más estratégica en el uso de la habilidad, ahora incrementa el costo de mana de la Q en niveles bajos de la habilidad. El perche pasado se hicieron cambios a guardián, que funcionaron muy bien, tal vez demasiado bien. El escudo que otorga la runa terminó siendo demasiado fuerte, así que en esta versión se reduce un poco. Conquistador es una runa muy popular gracias al poder que da en peleas extendidas. Para darle balance y que llevarla no sea la opción automática, ahora la runa va a llegar a su máximo con 12 cargas en lugar de 10, pero cada carga va a otorgar menos poder adaptable. En resumen, se queda con el mismo poder, pero vas a necesitar más tiempo para poder alcanzarlo. El único objeto que recibe cambios con esta versión es Danza de la Muerte, ya que actualmente está demasiado fuerte en muchos campeones de rango como Ezreal por ejemplo. Con esta versión, Danza de la Muerte reduce en menor medida la mitigación de daño para este tipo de campeones. Con la mitad del año ya a nuestra espalda, a todos nos queda bien un tiempo de relax y descansos a orozón. Por supuesto, nuestros campeones favoritos de la grieta no son la excepción. Encabezando los nuevos aspectos veraniegos, nos encontramos con Jarvan, quien ubica perfecto las delicias de la vida junto al mar. ¿Está rico tu juguito de coco príncipe? Para no quemarse su carita esculpida por los mismísimos dioses demacianos, Jarvan carga con su sombrilla a todos lados y no tiene miedo de usarla para ganar el mejor lugar. Y si sus contrincantes quieren fiesta, Jarvan se las lleva con su ulti. Unas murallas de arena, una alberca y un par de movimientos con esa sombrilla relajan a cualquiera. Cualquiera pensaría que siendo de metal, Orianna se hundiría hasta el fondo del mar si se le ocurriera darse un chapuzón. Pero equipada con su poderoso flotador y una ballenita que la acompaña a todos lados, la doncella mecánica está lista para disfrutar del verano. Con un control del agua que sería la envidia hasta de la mismísima Nami, Orianna usa su fiel ballena para refrescar a sus oponentes, ralentizarlos con su W o bien crear una esfera protectora con escudos de concha de nácar para sus aliados. Cuando las cosas se ponen tensas, Orianna usa su ulti para juntar a sus contrincantes en un tremendo splash que los dejará viendo pececitos en lugar de estrellas. Heimer Dinger es un genio hasta cuando está de vacaciones. Y ese demencial castillo de arena es la prueba. Aunque el gusto no le dure mucho, cada vez que se arma la guerrita de pistolas de agua, Heimer tiene la solución para hacer ganar a su team. Y como está en plan relax, en lugar de ambiciles les manda a sus contrincantes unas ricas botellas de refresco para que se tomen las cosas con calma. ¿No es suficiente? Bueno, pues gracias a su ulti, Heimer siempre le puede subir el volumen a las cosas e invitar a su compita el tiburón para repartir el agua o pegar unas mordiditas. Mientras unos echan a descansar, Taliyah no desaprovecha ni un segundo para sacar su tabla y lanzarse a conquistar las olas. Esta campeona es tan activa y buena onda que está bien dispuesta a compartir la diversión hasta con sus enemigos, usando su W y su E para hacerlos chapotear entre rocas marinas. Y si le toca enfrentarse a alguien que lleva algunos días sin bañarse, pues tampoco hay problemas. Como ya dijimos, Taliyah es una surfista de campeonato, así que pueden contar que con su ulti domará la ola que se le ponga enfrente para llegar a la teamfight justo a tiempo. A Syndra también le gusta aprovechar su tiempo libre en la playa para jugar con los amigos, especialmente echando unos partiditos de voleibol. Pero cuidado, que si le llegas a ganar un punto, es probable que se lo tome a mal. Con estos balones morados flotando alrededor de ella, Syndra es capaz de mandar unos saques cargados de energía imposibles de contestar. Y para los que prefieren jugar en el agua más que en la arena, esta maga tiene todo bajo control. Todo es risas y diversión hasta que llega un tryhard que lo único que quiere es tener el balón. Pues bueno, con su ulti, Syndra le puede mandar 1, 2 o 10. ¡Entreténgase, joven! Una vez ganado el partido, solo nos queda celebrar y seguir disfrutando de un rico verano. Para empezar con sus hermosísimas creaciones y como estamos en pleno junio, celebremos la diversidad con este increíble poro con la bandera arco iris a su espalda. Si quieren ver poritos con más banderas, visiten el perfil de Instagram de la artista. Las vacaciones veraniegas de nuestras campeonas favoritas también están siendo fuerte inspiración para nuestros creadores. Por ejemplo, aquí tenemos a Taliyah compartiendo un rico heladito con Lulu, aunque el de ella es casi de su tamaño, el sueño de todos, ¿no? Mientras tanto, Orianna disfruta del mar y las olas acompañada de su fiel ballena. Y desde la orilla, en lo que alguien se anima a jugar a boli con ella, Syndra arranca los suspiros de uno que otro ninja asombrío. Y para terminar con algo distinto, ¿cuántos me encorazona para este cosplay de Vayne explosiva? Se nota el trabajo en cada detalle para conseguir este resultado increíble. Recuerden que los estamos buscando. No se olviden de subir sus creaciones con el hashtag creadoresdelolatam. Ilustraciones, cosplay, animaciones, memes o lo que se les ocurra, aquí tienen un lugar. Por fin la larga espera terminó y el fin de semana pasado inició el torneo clausura de la LLA, con los mejores equipos de Latinoamérica peleando por el campeonato y un ticket para el Mundial de League of Legends. Recuerden que pueden ver estas emocionantes partidas desde nuestros canales oficiales. El flamante campeón de la LLA, All Knights, empezó la nueva temporada moviendo a Pancake al carril central para dar lugar a Grel en la jungla. ¿Hay alguna posición que este chico no pueda jugar? A pesar de tener dos rivales durísimos, Isurus y Rainbow Seven, los caballeros le demostraron a todos por qué deben ser considerados los favoritos a repetir el título, callando a todos sus detractores con buen juego y resultados. La LLA parece dividirse en dos grupos, los que están peleando por el campeonato y los que están buscando salvarse de la temida promo relegación. Azules fue la gran sorpresa del fin de semana. Luego de una apertura para el olvido, llegaron renovados de la mano de Cody y compañía, y parece que ese primer puesto en el solo QDNA no fue casualidad. Ahora, solo queda ver a todos esos fanáticos del equipo chileno subirse al tren y apoyar al equipo más nuevo de la LLA. El torneo empezó con todo, y si se perdieron de algo o quieren revivir toda la emoción, les recordamos que pueden revisar las partidas y ganar recompensas haciéndolo, en nuestra página web o incluso aprovechar el resumen del fin de semana junto a Suki y JJ que dejaremos al final de este video. Si aún no tienen favorito en este torneo que apenas comienza, no se pierdan las transmisiones cada sábado y domingo, y si ya son fans de los esports, compartan sus predicciones porque esto se va a descontrolar. Listo, invocadores, esto ha sido todo por ahora. Saquen a pasear a ese Kukmaumid y veamos si pueden ganarle la línea a esos afelios en ranked. No se pierda la emoción de la LLA que apenas arranca y pásensela tan increíble como nuestros campeones veraniegos. Yo soy Eritra y esto fue Actualizando. Actualizando.